Estas son las nuevas adquisiciones que la Biblioteca Gregorio Torres Quintero tiene para ti. Próximamente, podrás encontrarlas en la estantería para su consulta en sala o para préstamo a domicilio. No puedes perdértelas. El libro definitivo sobre las redes sociales de Laura Davara Fernández de Marcos. Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil. De Jaime Martínez Montero y Concepción Sánchez Cortés. Neurociencia en las aulas. Su aplicación en los procesos de aprendizaje. De Violeta Miguel Pérez y José Luis Blanco López. Retos para el bienestar social y emocional. De Nuria Pérez Escoda y Elia López Casá. Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la educación infantil. De Francisco Javier Hinojo Lucena, Juan Antonio López Núñez, Santiago Alonso García y José Antonio Marín Marín. Biblioteca Gregorio Torres Quintero. Apoyamos el desarrollo de tus actividades académicas.